Amigos, como os prometí ayer, lo prometido es deuda, aquí tengo a Jano, en Granada, España, el sur de España, que nos va a hablar de todo lo relacionado con el tótem animal o con los animales de poder. Me habéis enviado un montón de preguntas que va a responder Jano, sobre todo lo que tiene que ver con los animales de poder. Jano, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues yo feliz y contento de tenerte otra vez aquí. La gente que me sigue ya te conoce porque te he entrevistado muchas veces aquí, entonces poco más puedo hablar de Jano, más que decir que eres chamán, ¿verdad? Sería lo correcto. Y que conectas con, puede ser, con los guías de Siberia. Sí, tengo, o trabajo, mejor dicho, trabajo con animales de poder y con espíritus de ayuda, que en concreto son de Mongolia y de Siberia, que esos son antiguos chamanes que existieron hace mucho horas. Oye, Jano, he querido hacer este programa contigo, especial, sobre los animales de poder, porque como hemos hablado tú y yo, hay mucha información en YouTube y en las redes sobre este tema y también hay mucha confusión y hay gente que pues entiende lo que no es. Entonces creo que, y además te lo decía antes de grabar, desde hace unos meses es una barbaridad la de gente que me menciona que si ve animales, suene con animales, es como un tema que está muy ahí al día. Pues yo quería que hoy nos aclares, tú que eres experto en esto, todo lo que tiene que ver con los animales de poder y luego, más adelante, pues respondemos a algunos de los amigos que te han hecho probar. A ver, ¿qué es un animal de poder o totem animal? Explícanos. A ver, yo prefiero llamar animal de poder que totem. Totem tiene otro tipo de cultura. Yo prefiero, como digo, animal de poder. Para mí el animal de poder es un espíritu de amor y de compasión que trabaja con nosotros. Es una parte de nosotros mismos, somos nosotros mismos con otras formas. Cuando viene el animal de poder, porque siempre viene el animal de poder que nosotros necesitamos, no el que buscamos, viene a darnos lo que nuestra alma necesita para evolucionar, para aprender o para trabajar. Eso es un animal de poder. Entonces, acabas de decir que el animal de poder viene a nosotros, pero entonces mi pregunta sería, pero también se le puede invocar cuando lo necesitemos, ¿no? Claro, claro. Cuando se tiene, cuando se conoce, no cuando se tiene, porque todos tenemos animales de poder. Cuando se conoce el animal de poder que tiene uno, entonces se le puede invocar para que nos ayude, para que aprendamos de él los mensajes que nos dé, para que nos dé fuerza, para que nos dé coraje, para que nos empodere a nosotros. O si trabajamos con otras personas, para que nos dé conocimiento, sabiduría, fuerza, etc. Entonces, para que lo entienda yo, y la gente que nos está viendo, ¿tendríamos el animal de poder cuando nacemos y otro u otros que podemos invocar en algún momento por alguna necesidad concreta? ¿Entendido eso? Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos necesidades y llamamos a los animales de poder, nos va a venir uno o nos va a venir dos y trabajamos, digamos, esa necesidad concreta. Pero a través de esos animales podemos encontrar más animales y ya podemos ir trabajando. Una cosa es tener un animal para trabajar, un aprendizaje, y otra cosa es vivir con el animal. Cuando se vive con el animal, estás todo el día sintiendo el animal y, a la mínima, enseguida lo invoca y está contigo. Cuando más lo invocas, más te fusionas con él. Sabes que los animales han estado presentes en muchas culturas, por ejemplo, en la Biblia, José, que soñaba con siete vacas, que descifró del faraú, creo que era, ¿no? Que había soñado con siete vacas flacas y siete gordas y otras cosas así. Los animales, esta pregunta es un poquito profunda. ¿Los animales han sido creados para nuestra compañía o para algo más? Porque hay gente que dice, tengo una mascota. ¿Para qué se han creado los animales? ¿Por qué Dios creó los animales? Los animales de poder se han creado o están con nosotros para ayudarnos a evolucionar, a crecer y a aprender. Porque, como he dicho antes, son parte de nuestra alma, pero con otra forma. Entonces, somos nosotros mismos. Pero, con otra forma, tenemos que conectar con ellos. Hay una pregunta que me suelen hacer mucho, no es de las que tengo aquí, pero que me suelen hacer mucho. Si puede alguien, un ser querido o alguien reencarnarse en un animal que tengamos. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo creo más que los animales de poder son espíritus, como he dicho, espíritus de amor y de compasión que vienen destinados a ayudarnos a nuestro aprendizaje. Lo que es un familiar, lo considero más un ancestro o un maestro que puede hacer lo mismo que el animal de poder, pero no lo considero animal de poder. Oye, Jano, ¿los animales de poder están haciendo algún tipo de llamamiento ahora? Porque nunca en la vida, tanto yo, mi esposa, como gente que yo conozco, jamás en la vida he escuchado tanto que la gente hable de animales. ¿Los animales de poder en general nos están lanzando algún mensaje ahora? Todos los animales de poder y todos los espíritus de, digamos, de luz, están diciendo que despertemos conciencia y que cuidemos donde estamos, que cuidemos la tierra, que cuidemos la madre tierra. Entonces es normal que la gente esté despertando conciencia. Bueno, yo voy a dejar de hacerte preguntas y prefiero que te las haga la gente porque además, como son muchas, prefiero para aprovechar el tiempo. Voy a empezar por una muy inquieta, una de las que más me ha inquietado. Mira, Joel Hernández, que me ha escrito desde Miami, me ha enviado un email, me dice que casi constantemente sueña con una bestia que tiene muchas cabezas, que es como un dragón. Él cree que son siete cabezas. Dice que tiene un cuerpo rojo y que echa fuego por la boca y que cuando le habla, echa fuego y le habla en un idioma extraño. Dice que este sueño lo tiene muy regularmente y que además despierto, que a veces también siente ese dragón, que está muy inquietado, que no sabe por qué tiene este sueño. Jano. Esta persona lo que tiene es una conexión bastante importante, digamos, con la luz o con la divinidad. Entonces el dragón lo que viene a darle esa fuerza y esa conexión con lo divino y a la misma vez lo que ve de esas sombras con esas cabezas alrededor son las sombras que tienen todas las personas. y lo que viene el dragón es, digamos, a despertarlo, a saber lo que es y a saber que de alguna forma tiene que conectar con ese animal y ese animal le va a ayudar, digamos, a viajar a otros planos. Dice que le habla en un lenguaje que no entiende pero que cuando le escucha, que se inquieta. Un lenguaje que no entiende. Puede, porque puede ser que ese animal venga de una cultura que no es la suya o puede ser que directamente tenga un lenguaje distinto o lo quiera hacer así para que él preste más atención y una vez que él preste atención, una vez que él sea consciente de que él tiene el animal dentro de él se termina el bloqueo del idioma porque como los mensajes son telepáticos o son a través de visiones no hay problema de conexión con ningún tipo de animal. Continúo. Mercedes dice Desde hace tiempo veo mucho, casi a diario, canarios y gorriones. Dice que en una ocasión encontró un canario en la calle que estaba como perdido y lo crió en una jaula y siente como que los canarios los canarios y los higueros la quieren dar algún mensaje. Canario, higueros... Pues el mensaje que le está dando es que necesita libertad. Ella necesita libertad. Ella necesita libertad. Vienen a decirle que hay cierto amarro y ciertos bloqueos que tiene que cortar con ello. ¿A nivel emocional estás hablando en hoja, no? Sí, a nivel emocional. Muy interesante. A nivel emocional tiene que cortar con una serie de bloqueos y de lazos energéticos que la tienen como sujeta. Entonces, esos animales están contactando con ella para que de alguna forma empiece a despertar hasta que ella diga ya empiezo a conocerme, voy a buscar mi camino. Muy, muy interesante. Vale, Ricardo Pulido dice Yo creo que mi animal es el lobo, pero tengo dudas. ¿Cómo saberlo? A ver, no solo... Él puede tener el lobo y puede tener mucho más. No solamente se tiene un animal de poder. Una cosa es tener un animal, digamos, de camino que siempre va contigo, que está más hermanado con él. Pero eso no quita que puedas tener cuatro, cinco, diez animales de poder. Pero si él sueña con ese lobo, es que él perfectamente tiene ese lobo, pero además tiene más animales. Siguiendo un poco en esa línea de preguntas, Estés Flores dice que si tenemos un animal de poder según nuestra fecha de nacimiento. No. No. No tiene que ver. No. El animal de poder viene a darte lo que he dicho antes. Viene a darte lo que necesita. Vale. Según tus necesidades, así viene un tipo de animal u otro. Y es más, a mí me puede venir un lobo y a ti otro lobo. Pero el mensaje que me va a dar a mí va a ser completamente distinto que a ti. Porque aunque sea el mismo animal, no va a venir para lo mismo. Cada uno tiene su aprendizaje y su misión. Entonces cada animal es distinto. De todas formas, se me plantea a mí antes de seguir con las preguntas. Se me plantea a mí, Janos, que yo creo que cuando el animal de poder se quiere manifestar, yo creo que uno lo siente sin ninguna duda, ¿no? Que el animal hace lo imposible para que tú sepas que está ahí, ¿no? Yo entiendo eso, ¿no? Sí, eso te lo por seguro. Cuando el animal dice, me voy a hacer presente, de alguna forma te haces consciente de que tienes el animal de poder dentro de ti. O por lo menos buscándote. Gloria, de México, dice, sueño con un gato negro que tiene blanco en el pecho, que me mira fijamente siempre, me dice, te está esperando. Y que este sueño se lo repite mucho. ¿Qué puede querer decir eso? Un gato negro, un gato negro que tiene el pecho blanco, que la mira de frente, del sueño, y que le dice, te están esperando. ¿Qué puede querer decir eso? Te están esperando. Y el gato le mira de frente. Despertar espiritual. Gato negro con pecho blanco. Sí, eso despertar espiritual que tiene que empezar a hacer, digamos, canalizaciones, y antes de eso tiene que abrirse emocionalmente, que está bloqueada porque tiene miedo. Sabe que tiene cosas, sabe que tiene dones, sabe que tiene habilidades, pero de alguna forma está como cohibida por ciertas cosas. Entonces tiene que cortar con eso y abrir. Porque, Jano, pregunto, el color del animal que veamos, el que soñamos, también tiene un mensaje el color, ¿no? No es igual que sea blanco, que sea negro o da igual. Suele tener, pero no es determinante. Determinante. Vale. Ángel Sánchez, Ángel Sánchez dice, en varios sueños veo a un oso al lado de una persona que tiene un gorro con plumas, como un chamán, y que está enfrente de una fogata, de un fuego, y que me dice, aprende a escuchar los sueños. ¿Vale? Ve a un oso al lado de una persona que tiene un gorro de plumas, que es como un chamán, y que está al lado de un fuego, y que le dice a Ángel, en este sueño, aprende a escuchar los sueños. Eso en otra vida tuvo contacto con el chamanismo. Yo lo que haría si fuese él sería empezar a tener contacto con el chamanismo de nuevo, o irme a la montaña, y si puedo, comprarme un tambor, o comprarme una maraca, o comprarme algo solo, y estar en contacto con la naturaleza, para ver si a través del sonido, vuelvo a ver el animal, vuelvo a ver al chamán, y me dicen que siga el camino del chamánismo. Es lo que yo haría. Vicky Cortez dice que desde hace un tiempo hay dos hurracas, no saben lo que son las hurracas, que hay dos hurracas que las siguen como si le quisieran decir algo. Dice que cuando las ve, se siente una sensación desagrable, que parece como que si la vigila. ¿Qué puede significar esto? Dos hurracas que la persiguen, que le ocurre mucho, muy a medida. Dos hurracas. Tiene que tener cuidado con las energías que le rodean. A nivel de amistades, a nivel de familia, en su entorno, tiene energías que le perjudican. Entonces le están avisando de que preste atención. Dos hurracas puede desagrabirse a dos personas. O más fuerza. Puede ser que sea más importante o dos personas. No tiene por qué ser dos personas por ser veo hurracas. Inés Espinosa dice, Hola, soy de México y en una sanación que me hicieron, chamánica, me otorgaron un animal de poder como sello de sanación. La pregunta es, ¿puedo utilizar ese animal que me otorgaron como un animal particular de poder? En una sanación chamánica le otorgaron un sello a un animal y dice que si ese lo puedo utilizar como animal para ella, particular. Sí, por supuesto. Porque ese animal ya lo tiene dentro de ella. Y ese animal, siempre y cuando lo honre y trabaje con él, ya no se va. Ya no se va de ella. Jano, ¿tú sueles hacer eso también? ¿A tus pacientes les sueles otorgar un animal que necesiten? Yo siempre que hago una sanación, considero que todas las personas necesitan para empezar a cambiar la conciencia, necesitan conocerse a ellos mismos. Para conocerse a ellos mismos, lo mejor que yo entiendo es tener un animal de poder y trabajar. Entonces, lo último que hago en la sanación es encontrar un animal de poder y que a través de ahí pues empieza a hacer pregunta, empieza a ver, a escuchar. Muy bien. Vale, Susana Arana dice Hace años me encantaban y me fascinaban los caballos, los montaba y disfrutaba de ellos. Desde hace un tiempo ya no quiero estar con los caballos, de hecho, me dan miedo. ¿Por qué me ocurre esto? O sea, le fascinaban los caballos si ahora le dan miedo. Porque hace un tiempo ella quería ser, quería sacar su nobleza y su fuerza y por condiciones emocionales se siente como cohibida y parte de su poder lo ha dejado en manos de otras personas. Muy interesante. Ximena de Uruguay dice Suelo soñar con un lobo que tiene pelo negro y gris. Es muy grande y se me queda quieto mirando. ¿Qué significa? Suele soñar mucho con un lobo muy grande con pelo negro y gris y que se le queda fijamente mirado. Ese lobo lo que le está haciendo es que que despierte, que tenga interés se está haciendo presente para que ella lo busque, para que ella trate de conocer su su animal de poder. Porque tiene una serie de habilidades que tiene que empezar a trabajar. Muy interesante. Rosilú Solano dice Suelo soñar habitualmente con serpientes que me persiguen. Quiero decir que yo tengo fobia a las serpientes. No sé si influya en esto. Es decir, de forma consciente tiene fobia y además sueña con serpientes que la persigue habitualmente. Generalmente la serpiente es el animal de poder que viene para que transforme la persona. Pero en concreto lo que viene es que ella tiene miedo de ciertas cosas de ciertas cosas que ella misma se se autoconvence de que no es así. O sea, la serpiente serían como sus demonios internos, sus miedos internos que ella no acaba de afrontar, ¿no? Quiero entender esto. la serpiente digamos que viene a que luches con tu ego y decimos ego, el miedo, todo, todo. Vale. Lidia Pérez dice que constantemente ve muchas mariposas y pajaritos, los dos. ¿Qué significa que vean mariposas y pajaritos todo el tiempo? Mariposas y pajaritos. La mariposa es la libertad, es la conexión con el éter, con la luz. Es que que enseñe o que más que enseñe sino que muestre su luz, esa luz interior que tiene ella, que sea libre pero a través de esa luz. Eso es lo que le dice la mariposa. Lina Marcela dice muy a menudo sueño que tengo un león muy grande y que le doy de comer. Muy a menudo sueño que tiene un león muy grande y que le da de comer. ¿Qué significado puede tener esa luz de Lina? Ese león lo que le está diciendo es que a ella le está dando la fuerza. le está dando su conciencia, su esencia, lo que está dentro de ella, lo que ella verdaderamente es, lo que es su alma. Y el hecho de que ella le dé de comer es que el león se quiere hermanar o fusionar con con esta persona. Belén dice suelo soñar un sueño muy real, muy vívido, en el cual aparece una ballena y después me di cuenta que yo soy esa ballena. O sea, sueña con una ballena en un sueño muy real y luego se da cuenta en el sueño que la ballena es ella. la ballena. Pues ella lo que necesita es estar sola pero dentro de un núcleo. Me explico, ella necesita estar rodeada de gente pero a la misma vez ella necesita saber dónde está y lo que es. y eso le va a ayudar a a emerger como emerge la ballena a fluir y eso hará que vibre con persona afine a ella. Elena Mijay dice yo desde siempre siento que soy perro lobo y curiosamente mi apellido materno es lobo si tiene que ver algo eso. si puede ser puede ser que tenga como ha dicho que se llama ella se llama Elena Mijay Mijay con H interpelada de Elena Mijay y siente que es perro lobo y además su apellido materno es lobo si pero ella aparte lo que tiene es aparte del lobo lo que tiene es como una fusión muy importante con ese lobo porque la veo como con como con un traje de lobo vale y la veo así el digamos que la piel del lobo es blanca y y negra y se le ve perfectamente a ella la cara y se le ve los colmillos del lobo entonces esa esa fusión es bastante importante como decía Elena influye que en nuestro apellido haya un nombre de un animal para para algo o no 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 tiene por qué no tiene por qué vale bien Flor Macías dice hace unos días he soñado un sueño muy vívido que quiero compartir dice que soñó que preparaba una fiesta donde había mucha comida y llegaba mucha gente que luego ella caminó al corral y que allí en el corral había dos becerros y uno de ellos ardían llamas y el otro estaba sin piel pero los dos estaban vivos que este señor le inquieta mucho estaba un corral donde ve dos becerros unos están llamas y el otro sin piel pero los dos vivos curioso este sueño sí lo que le está diciendo parecido parecido a lo que dice la serpiente tiene que terminar de transmutar lo que ya es tiene que quitarse de alguna forma esa coraza y quedarse en esa piel que es la esencia quedarse en lo que verdaderamente pero me ha llamado la atención dos becerros dos becerros uno ardiendo al fuego y el otro sin piel pero los dos vivos los dos vivos porque uno porque uno es el que ella tiene que quemar su sombra y luego el que no tiene piel es el que ya ha sanado y tiene que convertirse o llegar a ser lo que verdaderamente es o sea yo entiendo lo que tú estás diciendo yo entiendo que son como dos mensajes en uno dos partes son dos a ver son dos imágenes de ella que quieren decir quítate quítate todas tus cargas todas tus sombras y conviértete o quédate con lo que más que conviértete sino quédate con lo que realmente eres tú misma muy interesante vale Adriana Castillo nos dice que hay un gato esto no es que lo sueña esto es que lo ocurre que hay un gato que no es suyo que viene todos los días a su casa y que el gato está a gusto en su casa que si el gato le quiere decir algo eso es que la vibración que tiene ella atrae atrae al gato que los gatos sobre todo los egipcios los veleraban porque el gato es un animal como muy espiritual ¿no? que tiene como una capacidad de conexión con el mundo espiritual ¿no? si los gatos son muy buenos porque los gatos transmutan la energía la energía negativa la transmuta entonces esa energía se la queda el gato y la persona sana sabes que tenemos una gatita una gata que se llama Sweetie y sabes que mi gata cuando vienen espíritus se queda mirándolos y les habla pero mirando no una mosca no 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 mirándolos o sea como que ve en la persona y esa cosa me llama la atención vale Jaime Andrávez Jaime Andrávez de Bogotá Colombia me ha mandado un audio pero bueno lo resumo él dice que sueña que él es un león pero sobre todo le llama la atención sus manos sus garras o sea él sueña que es un león pero lo que más le llama la atención en el sueño es que su vista va a sus garras a sus manos en formas de garras de león decir una cosa importante te la quiero decir que cuando tiene sus sueños toma ayahuasca entonces no sé si tiene si está fluido por la ayahuasca o yo sabes lo que pienso de la ayahuasca es distinto que lo hablamos un día que tú no estás a favor de tomar las plantas mágicas quiero decir que igual lo que sueña o lo que ve es una alucinación ¿no? sí yo que él haría o intentaría buscar a ese león sin tomar ayahuasca a ver si a ver si de verdad ese león está con él porque lo hemos dicho aquí otras veces que has participado Jano nosotros yo personalmente nunca juzgo a nadie cada uno puede buscar su camino de la mejor manera pero en general creo que para ser espiritual o encontrar también espiritual creo que no es necesario tomar ningún tipo de sustancia alucinógena ni de ningún tipo creo yo respetando todo es mi opinión pero bueno sí yo pienso yo pienso igual Amparo Sánchez Amparo Sánchez dice mi perro Luqui se fue murió se fue hace unos años dice que era de la raza Pío dice que suele soñar con él y siente que le protege ¿puede ser? sí perfectamente o sea las mascotas que hemos tenido después que trascienden pueden seguir al lado de nuestro ¿no Jano? sí cuando hay una conexión muy importante a nivel de espíritu a nivel de alma con una mascota casi siempre ocurre que cuando muere esa mascota esa mascota viene a proteger a su dueño a la persona con la que estaba casi siempre Lucía de Argentina Lucía de Argentina me dice que está pasando por bueno por una serie de problemas personales que no voy a mencionar que son muy privados y que no sabe sobre todo dice que lo que más le preocupa es el sistema económico que está casi en la ruina entonces dice que no sabe qué animal debería invocar para que le ayude en su situación sobre todo económica no sé si ninguno ninguno no hay no hay ningún animal a la carta tiene que ser el animal que tenga ella que le va a ayudar en esa en esa escasez económica el animal que le venga sea un zorro sea un lobo sea un elefante cualquier animal le va a dar pauta para seguir a eso bueno no voy a seguir leyendo aún más porque si no nos eternitamos y además quiero decir una cosa que obviamente a estas personas que han hecho estas preguntas y otras que no voy a leer porque si no se nos alarga esto decir que claro que esto es una respuesta general y que obviamente tú Jano tienes que tratar a cada persona de una forma particular y cada caso quiero decir que responder así en forma general que es peligroso que yo lo que invito a estas personas que si quieren profundizar más en lo que sea relacionado con los animales de poder que contacten contigo que tengan una consulta contigo es lo perfecto entonces para resumir los animales de poder los podemos invocar cuando necesitamos digamos ayuda de ellos ¿vale? y pueden ser uno o varios ¿no? resumiendo un poco lo que has dicho ¿no? Jano sí pero aparte de invocarlos cuando se necesiten hay que invocarlos cuando no se necesiten hay que ser una fusión completa con ellos si un día estamos tranquilos estamos felices y estamos que no hemos despertado bien pues le damos las gracias porque estamos bien otro día nos despertamos y estamos preocupados lo invocamos y empezamos a hablar con ellos a ver si nos dan una pauta o simplemente que nos ayuden de la forma que ellos saben que nos pueden ayudar a nosotros como en una de las entrevistas que te he hecho te hice te hice esta pregunta que te voy a hacer ahora por si acaso hay alguien que no vio esa entrevista y como estamos hablando de animal de poder creo que es interesante que te la vuelva a preguntar hay gente que cree que por llevar trozos de animales dientes rumas o huesos de animales pueden así conectar con la energía del animal pero Jano no es necesario llevar ninguna trozo de animales ¿verdad? no tenemos que partir de la base de que los animales de poder son energía entonces como son energía si a ti te hace si a ti te da seguridad llevar un elemento que simbolice a ese animal perfecto pero como son energía simplemente canalizando invocándolo teniendo fe y amor es suficiente la meditación sería una forma de conectar con los animales no meditar con un animal con su energía ¿no? sí para terminar ¿qué mensaje le lanzamos a las personas que están sintiendo o vibrando con los animales de poder? porque te digo Jano que es que estoy asustado gratamente asustado porque cada vez me habla más la gente de que sueñan con animales que sean animales que les vienen a visitar entonces ahí está habiendo algo está pasando algo con los animales ¿qué mensaje les damos a todas las personas que están sintiendo o vibrando con los animales de poder? consejo final Jano que se abran porque el que venga un mensaje una causalidad de un animal de poder tiene un para qué y ese para qué es o que despierte o que despierte conciencia o que tiene una llamada chamánica o que tiene una llamada de su misión de vida que le siga que siga su corazón y que busque los animales de poder muy bien Jano alguien que quiera pues que le ayudes con una consulta privada sea con animales de poder o de otras maneras que tú trabajas porque bueno tú ya lo dijiste en otra consulta un chamán ¿cuál sería para recordar un poquito a los que no te han visto cuál sería la misión principal de un chamán cuando alguien va a tu consulta ¿cuál es tu misión principal? mi misión principal es velar por la comunidad entonces cuando una persona me busca lo primero que hago es una sesión con ella para conectar con usted y en esa y en esa sesión veo si tiene trabajos de hechicería si tiene maldiciones si tiene votos de vida pasada si tiene algunas entidades que son como posesiones pegadas a Laura si tiene amarre si tiene algún tipo de problema energético que se pueda solucionar para que esa persona sane tú le empiezas a hacer limpiezas energéticas ¿no? sí ¿cómo puede contactarte alguien por una consulta? ¿qué medio es el mejor o el más rápido o cómo puede contactarte? o yo por WhatsApp por WhatsApp o Telegram en el más 34 674 576 993 o luego en el Facebook como Chamán Jano me pueden me pueden contactarte pues Jano una vez más que que siempre que te he entrevistado te he dicho ¿no será la última vez? que parece una frase hecha ya ves que no que no era la frase hecha porque ya has estado aquí en este canal no sé cuatro o cinco veces ya no me acuerdo y siempre te digo lo mismo pero no es una palabra hecha te digo lo que te voy a decir ahora que te agradezco tu sabiduría y tus palabras porque ahora más que nunca en este despertar que está viendo necesitamos personas como tú bueno que nos den un poquito de luz en este camino que hay gente como dijimos un día el problema de internet es que hay mucha información demasiado y como hay gente que a veces está un poco confundida pues tú como lo hablas tan clarito y con tanto cariño pues me encanta y te lo agradezco de verdad Han muchísimas gracias gracias a ti muchísimas gracias un abrazo Han igualmente un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!